Mire, estamos comenzando el estudio, ya tenemos identificados más de 100 colonias que son las más críticas, o sea, que están más en la periferia y que tienen las peores condiciones en cuanto a agua y saneamiento en este sector de la capital. Bueno, el estudio que ustedes han realizado hasta el momento maneja datos de que se necesitan 250 millones de lempiras anuales para poder brindarle una solución a estas colonias. Bueno, sí, mire, el Plan Nacional de Agua y Saneamiento requiere una inversión sostenida hasta el 2030 de 250 millones de dólares para que el sector agua y saneamiento pueda ir avanzando y pueda irse cubriendo la cobertura de especialmente estas colonias. Pero también estos datos incluyen todo el tema de financiamiento para que las instituciones del sector que trabajan en agua y saneamiento puedan operar también. ¿Y este estudio será compartido con las actuales autoridades gubernamentales para poder brindarle una solución a la población? Sí, mire, este estudio es un estudio solicitado por el BID. Lo que vamos a hacer una vez que tengamos toda la información, vamos a hacer un llamado a la innovación para que universidades, organizaciones, emprendedores como tal puedan innovar en proyectos, cómo podemos mejorar las condiciones de estas familias, porque estas familias normalmente no tienen acceso al servicio y va a costar bastante tiempo que llegue el servicio convencional, digamos las tuberías que nosotros que todos tenemos. Entonces, mientras llega ese servicio convencional, cómo podemos mejorar las condiciones de estas familias. ¿Y en estas 100 colonias alrededor cuántos hondureños serían viviendo en ellas que se ven afectados en ese sentido? Mire, estas son colonias de toda la periferia altamente pobladas, o sea, tenemos muchas personas ahí y lo que se requiere es mayores inversiones, pero también ustedes saben que no solo pasa por hacer los proyectos, sino que también por un tema de la oferta que hay de agua también, las condiciones, y para eso es que el gobierno está trabajando mucho en el tema de represas, especialmente para la capital. Pero pasa mucho por tener ciertas condiciones mientras los proyectos convencionales como portuguerías llegan hasta esta zona. ¿Y es la capital, el sector del país que tiene más déficit en este sentido de servicios básicos? Mire, el país realmente donde tiene bastante déficit también es todo el rural disperso que le llamamos. Es un porcentaje muy alto de familias que están, que no están en zonas concentradas, sino que están en el área rural, que están más alejadas de las ciudades, más alejadas de los cascos urbanos, ahí es donde tienen mayor problema. Y ahí es donde nosotros más trabajamos porque también esos lugares a veces no son vistos por las propias autoridades, mucho lo trabajan las autoridades locales más que todo. Finalmente, para información del pueblo hondureño, ¿en qué lugar está Honduras a nivel centroamericano en cuanto a ese déficit de acceso a estos servicios básicos de agua potable? Mire, nosotros como país, el último reporte de monitoreo de agua y saneamiento de las Naciones Unidas, lo que reporta es que tenemos 65% de agua gestionada de forma segura. Eso significa que, de forma general, eso significa que más del 35% de la población no tiene este acceso, pero más que todo en el área rural eso baja un 45%, que es más la problemática.